¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, papá! ¿Qué estás haciendo? Sam, háblame. ¿Sam? ¿Sam, estás ahí? Vamos, no me hagas esto. Green. Por fin. Han traído refuerzos y el hombre que organiza al equipo está con ellos. Tienes que acercarte a él. Yo intentaré identificarle y tú pregunta lo que necesites. Oye, ¿quién paga la pierna esta vez? Kobe, ha salido bastante. Tío, ¿por qué tenemos que seguir trabajando, padre? Solo por ti. Es rarito. Gran costa de ver... Tengo identificado al líder, Sam. Se llama Dimitri Grancos. Un cabecilla de matones. Ofrece sus servicios y los de su banda a quien le contrate. ¿Para quién trabaja ahora? Pregúntaselo a él. Sí, eso haré. ¿Puedes ver algo? No. ¿No? Eva, ese Fisher es listo. Seguro que se ha alargado por la entrada trasera del mercado y nos ha dejado aquí como gilipollas. No lo creo. Las salidas están bloqueadas. Tiene que pasar por aquí. Pues que sea antes de morir de viejos. ¿Y dónde demonios se esconde? ¿En el puesto de joyas? No, ahí no puede cubrirse. Debe de andar por aquí. Seguro que está cerca. Si estuviera cerca, le habríamos visto. Y le habríamos cazado. ¡Cubidme a tapo de lobos! ¡Mil dólares para el que bate a Fisher! ¡Aponer! ¡Seguid al objetivo, imbéciles! ¡Seguid al objetivo, imbéciles! ¡Mil dólares para el que bate a Fisher! ¡No se jodas! ¡Yo me largo! ¡No se jodas! ¡Yo me largo! ¡No se jodas! ¿Me buscabas, filipollas? ¡Ya vale de jueguitos! ¿Quién te envía? ¡No pienso decir ni una palabra! ¡De acuerdo! ¿Quieres saber quién me envía? Es Comin. Andre Comin. Lleva drogas, armas... Cualquier cosa que alguien pida, él lo consigue. No me basta. ¿Por qué me quieren ver muerto? ¡Si hablo! ¡Me matará! ¡Está loco! Él conducía el coche que atropelló a tu hija. Solía zanferronear de ello. Oyó que venías a por él y me contrató para matarte antes de que tú le mataras. Tendrás que devolverle su pasta. Don Dele. ¡Tú no me entiendes! ¡Yo no he visto nada, te lo juro! En la ciudad, el viejo museo de la calle King George, es su casa ahora. Guardias delante y a los lados. No le digas que te lo he dicho. Tranquilo, no pienso charlar con él. No le digas que te lo he dicho, pero yo estaba seguro de que Sam iría allí. Todo negocio sucio de Malta pasaba por esa mansión. La operación entera de Cobin estaba allí y había convertido el lugar en una fortaleza. A decir verdad, el edificio era jodido de asaltar. Y eso antes de llenar el sitio de tipos nerviosillos y armados con fusiles. Pero Sam sabía que Cobin estaba allí y que tenía información sobre lo que le ocurrió a su hija. Así que Sam iría allí. Pasas lo que pasara. Pasas lo que le ocurrió a su hija. Pasas lo que le ocurrió a su hija.